Si decimos, no, pues esto simplemente es que no hablamos ya de niños, chicos y chicas, bueno, pero si resulta que vamos a formar personas, pero solo aprender a jugar a fútbol, pues resulta que hay otros juegos, o entonces es que vamos a ser todos por el mismo patrón. Bueno, pues digamos, ¿qué es ser persona? Entonces tienes que definir eso. Y ahí es donde yo digo, tiene que ser de acuerdo con una cultura andrógina, es decir, que abra los dos mundos, el mundo masculino y el mundo femenino, porque ser madre de familia, no ser persona, pues es casi la definición de ser persona, porque si no, pues no habría nadie, el transmitir el lenguaje, el transmitir el ser persona. Bueno, pero esto lo puede hacer la madre, lo puede hacer el padre, perfectamente igual, lo único que no puede hacer el padre es parir, por lo menos de momento.